En nombre de la APEDE, quiero invitarles a que participen del primer congreso para sujetos obligados no financieros en el marco de la prevención del blanqueo de capitales. Será el día 9 y 10 de junio del año 2021. Esperamos contar con la participación de empresas que de una u otra manera se ven impactadas por las normas relativas a la prevención del blanqueo de capitales. Los esperamos.